Señoras, buenas noches. Muchas gracias a todos los que se conectaron temprano. Hubo una gran cantidad de personas que se conectaron temprano. O sea que muchísimas gracias por su puntualidad y a los que fueron llegando también, son más que bienvenidos aquí. Yo quisiera que este webinar, como otros que hemos hecho anteriormente, ya con Santa Cruz, que también aprovechemos y hablemos un poco por el chat. Entonces, yo subí una historia. Hay algo importante. Hay dos chats. Hay uno que dice chat y uno que dice Q y A. En el Q y A vamos a poner las preguntas que ustedes tengan durante todo este webinar. Y en el chat podemos ir hablando. Yo le voy preguntando cosas y ustedes vamos respondiendo. El día de hoy yo subí una historia en la mañana en mi Instagram. Los que me siguen probablemente la vieron. Y yo le dije, oiganme, idealmente vengan con sus parejas. Entonces, si ya ustedes están aquí con su pareja, pónganme en el chat. Los que sí vinieron con pareja, me escriben en el chat. Sí, estamos los dos. O no, no vine. No vino mi pareja. Vamos a ver. Y así también probamos que el chat funciona. Ok, veo que estamos los dos. O sea, que hay un grupo de personas que están los dos. El chat no funciona. Vamos a ver si nos pueden ayudar con el tema del chat de abrirlo a todo público. Pero, mientras tanto, bueno, lo estoy leyendo en la otra parte. Súper. O sea, que probablemente de las 260 personas que están aquí, hay mucho más. Porque también están con su pareja. O sea, que eso está ideal. Y la idea de eso, bueno, aquí algunos me están diciendo que están solos, pero no importa. Si estamos solos, entonces podemos llevar el aprendizaje de hoy a su pareja. Y la idea con este webinar es que podamos hablar un poco de cómo manejar las finanzas en pareja. Pero no solamente la parte financiera tan literal de presupuestos, ahorros. Y ahorra el 10% para tener un buen futuro financiero. Sino cómo llevarlo en una relación. Porque somos dos personas que estamos tratando de unir esfuerzo para lograr cosas. Pero que tenemos mentalidades y formas diferentes. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Vilches. Yo soy asesor financiero. Y si todavía no me siguen, me pueden seguir a través de mi cuenta de Instagram. Que es Manuel Vilches. Y lo primero que yo quiero es que empecemos. Que en las finanzas en pareja, el dinero a nivel mundial, señores, es la segunda causa de divorcio. Yo no sé si ustedes lo sabían. Me imagino que ya algunos de ustedes están pensando que cuál sería la primera causa. Yo no la voy a decir. Yo lo voy a dejar a que ustedes lo piensen. Y lo analicen. Pero lo importante aquí es que la segunda causa de divorcio es el tema de dinero. Y quizás algunos de ustedes todavía están en un proceso de casarse, como yo. O ya están casados. O todavía están en el noviazco y no están hablando de casarse. Pero están aquí porque quieren desarrollar ese hábito. Y también mejorar esas finanzas en ese momento. Y para eso, ya sabiendo que la segunda causa de los divorcios a nivel mundial es por temas de dinero, por temas de finanzas. Yo quiero empezar hoy con claves. Claves para evitar que el dinero sea un dolor de cabeza en tu relación de pareja. Y al final, el dinero se queda con nosotros para siempre. Hay cosas en la vida que uno la puede dejar. Tú puedes cambiar de trabajo en algún momento. Tú puedes decidir vivir en otro país. Alejarte de tu familia porque no te funciona. Irte a un trabajo en Australia porque te pagan más. O en Canadá, o en Colombia, o donde tú quieras. Pero, independientemente de lo que tú hagas con tu vida, hasta si tú decides jubilarte joven, ojalá, y te pensionas, y ya. Y vive de tus ahorros y tus inversiones. Como quieras, vas a tener que seguir hablando de dinero, administrando tu dinero, porque si no, el dinero se acaba. O si no, no tendrás la cantidad que tú quieres. Entonces, ¿cómo evitar que el dinero sea un dolor de cabeza en tu relación? Yo lo quise poner en tres simples cosas que es lo que vamos a discutir y a conversar el día de hoy, un poco más amplio. Lo primero, conocer tu personalidad. En algún momento, quiero que me escriban por el chat. En algún momento, tú has evaluado cuál es tu personalidad financiera, o cuál es la personalidad financiera de tu pareja. Yo quisiera ver algunos de ustedes si lo han hecho, y también que me digan, más o menos, si le pusieron un nombre. Hay gente que dice, yo soy el ahorrador, o yo soy el tacaño, en algunos casos, o yo soy el que más dinero genera. Déjenme en los comentarios si lo han pensado. Por lo menos si lo han pensado, y si le pusieron algún nombre. Eso es muy importante tener claro cuál es tu personalidad, sobre todo si tú lo vas a trabajar al mismo tiempo con tus parejas. Dice María, yo soy la que más gasta. Bueno, María, eso es una personalidad, está bien. Ok, señores, hay algo. El chat está deshabilitado, definitivamente. Pero utilicemos la parte de Q&A, y pueden escribir ahí, y yo lo voy a estar revisando mientras vamos hablando también. Así que tranquilos con eso, y después hacemos una sesión de preguntas. Si ustedes ponen sus preguntas, les recomiendo que lo anoten por ahí, para cuando llegue a la sesión de preguntas, la hacemos. Entonces, seguimos. Débora Vázquez dice, yo soy la tacaña. Freddy, yo soy el que más gasta, pero también el que más ahorra. Oh, interesante eso. Vamos a hablar un poquito de eso. Yo soy la esposa, a mi esposa le digo a la gastadora. Yo soy la ahorrativa. Yo soy el que más gana y ahorra. Yo soy compradora compulsiva, dice Penélope. Anabel, yo gasto mucho, y a mi pareja le molesta. Yo soy el que siempre tengo ideas para gastar. Dice Manuel, yo soy el que está iniciando a ahorrar. Tú, pero sé que en algún momento, por lo menos, quizá no le habían puesto el nombre de personalidad, o personalidad financiera, pero en algún momento ustedes lo han pensado. Dice Cristian que yo soy el tacaño. Eso a veces bueno, a veces malo. Vamos a ver cómo le vamos a buscar la vuelta. Excelente. Lo bueno es que hay muchos de ustedes que ya están más o menos claros de por dónde vamos. Y no se preocupen porque yo lo traigo en cuatro nombres. Yo le puse cuatro nombres, se lo saqué, lo conseguí en internet de forma totalmente resumida y se lo traje el día de hoy. Así que vamos a hablar de eso. Otra cosa es entender las finanzas. Hay una clave importantísima para evitar que tienes un dolor de cabeza en tu pareja, y es entender las finanzas. Esta es la primera razón por la cual yo puse la historia del día de hoy, de que idealmente es que estés aquí con tu pareja. Porque si tú no entiendes por qué es importante esto, no te va a importar, no te vas a preocupar para que las finanzas de pareja funcionen. Número tres, hablen de dinero, pero no peleen por el dinero. Yo eso sí no se lo voy a poner a responder en el chat, pero yo sé que algunos de ustedes en algún momento, porque a mí me ha pasado, empezamos una conversación sobre el dinero y terminamos peleando por el dinero. Y entonces cuando pasa eso, uno de los dos o los dos simplemente sueltan el tema y se queda ahí. Y no se resolvió nada y no se logró ninguna decisión. Entonces esa clave número tres es importante y es importante que ambas partes lo entiendan. Entonces paso número uno, yo creo que esta es la parte que más les va a gustar a ustedes. Paso número uno es conoce la personalidad. Y tiene que conocer la tu y la de tu pareja. Así que mientras yo les voy explicando a cada uno, ustedes van a ir pensando o analizando por lo que ustedes entienden que es la personalidad de cada uno. Aquí de la número uno son los gastadores. Hay un grupito muy grande aquí que me respondió en los comentarios que son gastadores. Los que se identifiquen con gastadores, entonces aprovechen y ponen yo soy gastador. Y así vamos viviendo, vamos a una estadística aproximada de el grupo que tengo aquí, en qué personalidad caemos. Entonces los gastadores disfrutan, suelen hacerlo con libertad y en ocasiones de manera impulsiva. No suelen preocuparse mucho por sus finanzas, simplemente gastan porque entienden que eventualmente va a llegar más dinero y yo voy a poder cubrir esos gastos. Y también, bueno, si no llega mucho, entonces financiamos las tarjetas o tomamos un préstamo. Grupo número dos son los ahorradores. Los ahorradores creen en la importancia de reducir los gastos como de lugar en tener dinero guardado. Para esas épocas difíciles. Y son compulsivos con ese ejemplo de siempre ahorrar y tener siempre un dinero en reserva. Esto no suelen ser malas personas, simplemente necesitan sentir esa seguridad de que tengo el dinero para poder resolver todo lo que tengan que resolver o cualquier imprevisto. Ok, dice Penélope que ella es ambos, o sea, gastadora y ahorradora. Interesante. Pero es ideal que siempre hay uno que, uno siempre se va por un lado más de la balanza que del otro. Tenemos los amasadores. Ellos les gusta ahorrar, pero también analizan el panorama general. Se preocupan por su patrimonio y por la seguridad financiera a largo plazo. Este grupo tiene como una pequeña obsesión con tener dinero, con pensar en que el futuro, yo necesito tener mucho dinero, no es malo, porque entonces tú te puedes preparar para lo que viene. Este grupo se preocupa mucho por el tema de, bueno, cuando yo sea viejo, yo voy a tener dinero para poder resolver el problema. O cuando yo sea viejo, yo quiero vivir de mi empresa o de los alquileres que yo pueda tener, porque compré propiedades para alquilar. Tienen una mentalidad de inversión y que piensan mucho en qué va a pasar en el futuro. Y ahí tenemos tres, o sea, que pueden ir escribiendo su personalidad. Y si quieren la de su pareja, la pueden poner también. Si no, se las reservan y vamos a ir viendo ejemplos. Tenemos otro grupo que son los evasores. Estos realmente no tienen una mentalidad de dinero. No se preocupan por eso. No hablan de eso. Y siempre quieren que alguien más se encargue. A veces pasa mucho en asesorías de pareja que yo he tenido, que me dice, en este caso del hombre, me dice, no, ella se encarga de todo. Ella es la que administra el dinero. Yo le deposito todo el dinero y ella resuelve. Y en otras ocasiones también es al revés. Ella no le interesa saber el dinero. Simplemente le entrega el dinero que tenga que entregar. Y su esposo, en ese caso, entonces se encarga de administrarlo. Y su única preocupación es que siempre haya dinero. Entonces, estos son los evasores. No es malo. El problema es que cuando llegan tiempos difíciles, o cuando hay que tomar decisiones, como vamos a ver, un poco más adelante, entonces estas personas simplemente se llevan a un lado. Y no se quieren preocupar ni involucrar en esas decisiones, lo cual es muy importante. Entonces, yo traje aquí algunos ejemplos cotidianos, y quiero ver, ya ustedes han ido pensando cuál es su personalidad, cuál es la personalidad de su pareja. E incluso si aquí hay alguien soltero que no tiene pareja y decidió entrar aquí porque en el futuro sabe que va a tener una pareja, puede ir pensando cuál es la personalidad de mi pareja ideal. O sea que lo pueden ir pensando ahí también. Entonces, miren, ejemplo número uno. Cuando se une un gastador con un ahorrador, tenemos que buscar una solución. Y la solución que yo les doy es, esta persona que le encanta gastar, que no se preocupa por su dinero, como ya vimos, sino de que siempre haya dinero para pagar, se une con un ahorrador, va a tener muchos problemas. Algunos de ustedes lo dijeron ahí, ah, mi pareja, entonces le gusta gastar y a mí me gusta ahorrar. O sea, va a llegar un punto donde no vamos a poner de acuerdo. Entonces, a este grupo o a esta combinación, tiene que tener metas. Tú tienes que definir metas SOS. O sea, urgentemente tienen que poner metas financieras que entonces a esta persona que es gastadora pueda tener claro por qué tenemos que dejar de gastar en algún momento. O sea que ahí les dejo una idea. Otro grupo importante son los gastadores con Amazon. Amasadores. Ese término ya se me confunde ya. Gastadores con amasadores. Esto es una combinación potente. Porque el amasador quiere tener la mayor cantidad de dinero. O sea, es más que el ahorrador todavía. Pero porque tiene un fin muy específico, que es el futuro. Unido con un gastador, se complica la jugada. Y entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer aquí? Lo más rápido posible. Tenemos que buscar el equilibrio. Hay que buscar un intermedio dentro de todo esto. Porque si no, la relación definitivamente en un punto no va a funcionar. Otro ejemplo son los gastadores con los evasores. Los gastadores, los gastadores con evasores, eso es problemático. Porque al gastador no le importa lo que gasta. Y al evasor no le importa que haya, que no haya, que va a faltar, que no va a faltar. Él está totalmente desconectado. Entonces, a ese grupo, yo lo considero como un caos financiero. O sea, ese grupo tiene que urgentemente tomar decisiones y ver cómo puede cambiar o mejorar su personalidad. Porque ese grupo, es el grupo de personas que va a tener mucho problema en el futuro. Así que, en el caso de que ustedes, en el análisis que hicieron, cuando pensaron al principio, están así. Un gastador y un evasor, o viceversa. Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque pueden caer en deudas. Pueden caer incluso en dañar su historial de crédito. No alcanzar sus metas. Y al final, ya vimos que el dinero es la segunda casa de divorcio. Aquí tengo dos ejemplos más que se parecen muchísimo. Son los ahorradores con los evasores y los amasadores con los evasores. Y los evasores tienen algo bueno y algo malo. Algo bueno, podemos decir, es que no se meten mucho. No le importa mucho lo que pasa. Ellos, mientras se pueda resolver, también. Cuando no haya dinero, entonces, ahí se arreba un caos. Pero mientras se puede resolver el problema. Ahora, ¿qué pasa con los evasores? Cuando se unen a un ahorrador o a un amasador, entonces, se complica. Porque estas dos personas, estas dos personalidades, se preocupan mucho por el dinero. Y entonces, al ver o al sentir que su pareja, que es evasora, no le importa el dinero, no le importa lo que pase, o no le importa que tan bien o mal estemos, o creciendo financieramente, se crea un caos, porque sienten que a lo que yo le doy importancia, que es ahorrar, tener un patrimonio, tener un fondo de emergencia, a esta persona ni siquiera le importa. Entonces, soluciones que yo les traigo para estos grupos, tener metas financieras claves, de qué es lo que queremos, por qué estamos haciendo esto, y entender las finanzas. Les dije ahorita que el tema de entender las finanzas es importante, porque es lo único que te va a hacer salir de ser un evasor. Pero, somos evasores porque no entendemos. O sea, si yo no voy a entender eso, yo no me puedo sentar a tener una conversación ni contigo ni con nadie sobre lo que yo no entienda, porque me voy a aburrir incluso. No le voy a ver la importancia de tener esa conversación. Entonces, bueno, aquí les traigo esos ejemplos. Espero que les puedan funcionar en base a lo que ustedes ya han pensado de su personalidad y la personalidad de su pareja, y que empiecen a ponerlo en práctica. De todo lo que hemos visto hasta ahora, es justamente lo que vamos a ver en adelante. No es que yo lo voy a dejar aquí y ustedes vamos a cambiar de tema ahora. No, todo eso, entonces yo les voy a explicar cómo lo pueden poner en práctica según su personalidad. Entonces, paso número dos. Entiendan las finanzas. Le puse chiquitico ahí, pero es para que no se vea mucho. Pónganse claro. Eso es importante. Si tú o tu pareja no entienden o no conocen la importancia de esto, esto nunca va a funcionar. Así que si todavía usted no ha convencido a su pareja de que entra, pero este es un buen momento, que que lo llame y le diga, ahí es lo muy importante que tú tienes que ver, y es esto. Entonces, aproveche y mándele la invitación para que pueda entrar aquí con nosotros. Entonces, cosas que tiene que saber para que todo funcione. Primero, el ahorro. O sea, necesitamos que ambas partes de la pareja entiendan la importancia que tiene el ahorro. Y el ahorro es lo único que nos va a permitir a nosotros poder alcanzar cosas. Y todo el que está aquí son 386 personas ahora mismo aquí adentro, en este webinar. Todo el que está aquí quiere lograr cosas. Porque si no, quizá tú estuvieras viendo una serie ahora mismo. Si usted quiere mejorar o crecer en algo, para poder alcanzar esas cosas que queremos, que puede ser comprar una casa, puede ser irnos de viaje, puede ser cambiar el carro, necesitamos ahorrar. Eso es lo único que hace. Entonces, es importante entender la parte del ahorro. Otra cosa importante es el presupuesto. El presupuesto siempre se habla, siempre se dice. Y la mayoría de gente no lo hace. Pero el presupuesto es vital porque es lo que nos va a permitir ayudar a entender o a poder ver visualmente qué es lo que vamos a lograr con ese sacrificio que vamos a hacer. No es fácil tener que dejar de salir. No es fácil irme de viaje este año porque tenemos que remodelar la casa. Son cosas difíciles que a todos nos cuestan. A mí me cuesta. Yo quisiera hacer muchísimas cosas más, pero que entonces no me van a permitir alcanzar cosas en el futuro. Es el presupuesto que te voy a decir a ti. ¿A dónde tú puedes gastar para poder lograr eso que tú quieres? Otra cosa importante aquí, los ahorradores y los amasadores. La inversión. Si tu pareja no entiende el porqué es importante, definitivamente va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil poder llevar esa buena relación financiera con tu pareja porque para esta persona eso no es importante. Si al final se va a tapar los ojos y no va a querer ver un poco más allá, va a ser difícil. O sea que tú tienes esa tarea de poder hacer entender a esta persona la importancia que tienen las inversiones. Y ya de esto hemos hablado bastante y son las metas financieras, pero no se va a quedar ahí. Vamos a seguir hablando de metas porque es lo único que motiva. Aquí no importa cuál sea mi personalidad. O sea, no importa. Yo puedo ser cualquiera de las personalidades. Pero cuando tú me dices que vamos a lograr algo, que vamos a alcanzar eso que yo quiero, aunque yo sea evasor, ya me interesa un poco más. Si yo soy evasor y a mí lo que me gusta es irme de viaje. Y tú como mi pareja me vas a presentar un plan donde nos podamos ir todos los años de viaje. Entonces ya como que yo no quiero seguir siendo tan evasor. Yo quiero cambiar un poco. Entonces la meta financiera ayuda muchísimo a eso. Las parejas con meta triunfan porque saben hacia dónde van. Si yo sé lo que yo quiero, es mucho más fácil. Yo puedo decir, ¿sabe qué? Es verdad. No me voy a comprar esa cartera. Vámonos de viaje. Porque realmente lo que yo quiero es irme de viaje. Yo no me quiero comprar esa cartera, pero está bonita. Me gustaría tenerla. Pero quizás mi meta principal es irme de viaje. Entonces, si ustedes se sienten, definen metas, es mucho más fácil tú poder convencer a tu pareja de poder lograr esas cosas. ¿Cómo lograr? ¿Cómo hacer eso de las metas? No tan complejo. Primero, ¿qué debemos tomar en cuenta? Las metas deben ser una, específicas. Y tengo que estar claro de qué es lo que yo quiero. No me pongan en meta, no se me sienten el viernes, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar de metas. Sí, la meta es comprar un apartamento. No, no, no. O sea, tenemos que poner metas claras y específicas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, específico. ¿Qué queremos? Tenemos que definir muy bien lo que queremos. No es comprar un apartamento solamente. Vamos a armar, vamos a armarlo. Otra cosa, que sea medible para saber si realmente vamos a poder alcanzarlo. Y en cuánto tiempo lo vamos a alcanzar. Otra cosa es que sean alcanzables. Alcanzables para cada uno de nosotros es diferente. Depende mucho de tu presupuesto. Depende mucho de tu realidad. Que sean realistas. Yo no puedo pretender irme a la luna, un viaje de 250 mil dólares el año que viene, porque yo sé que yo no voy a poder ahorrar esa cantidad de dinero en un año. Entonces, si yo sé que yo no voy a poder ahorrar 250 mil dólares para irme a la luna, no pongamos una meta que, señora, no seas realista, porque no tiene sentido. Entonces, si tu pareja es evasora y tú le pones una meta que no es realista, vamos a volver al caos financiero. No vamos a lograr nada. Porque ella va a decir, ah, pero entonces yo me sacrifiqué. Y al final no sirvió de nada. Yo no me vuelvo a sacrificar ya. Entonces, suave, pero bien realista. Y otra cosa es el tiempo. Dejar las metas abiertas trae problemas. Porque entonces yo digo, no, por eso no tiene fecha. Ese motor que yo me quería comprar, yo me lo voy a comprar de año. Porque olvídate, vamos a comprar una casa, pero no sabemos cuándo. Nos la vamos a comprar, no te preocupes. En 5, en 10, en 15, yo me voy a comprar mi motor. Ahora, si le ponemos tiempo, tenemos un compromiso de tiempo de cuándo tenemos que lograr eso. Entonces, esas metas se llaman metas de Smart porque son específicas, medibles, alcanzables, realistas y tienen un tiempo en específico. Aquí les traje un simple ejemplo para ponerlo un poco práctico. Ustedes se puedan llevar a algo que incluso puedan hacerlo este viernes, este fin de semana, como ustedes entiendan. Porque yo sé que mañana no es el día para eso. Pero que no se lo olvide tampoco. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Ustedes pueden hacer un cuadrito súper sencillo como este. Y van a poner metas. Por ejemplo, aquí yo puse fondo de emergencia. Dos meses de fondo de emergencia. De los gastos básicos. Ustedes saben que el fondo de emergencia se trata de esos gastos básicos. De la casa, por ejemplo. Por ejemplo, de mi salud, si tengo temas de salud. El colegio de los niños, por ejemplo. Que independientemente yo me quede sin trabajo, debería de seguir pagando el colegio. Entonces, pongamos que mis gastos básicos en la casa son 30.000 pesos. Dos meses son 60.000. Y yo quisiera que en febrero del año que viene, yo tenga por lo menos dos meses de fondo de emergencia. Para sentir un poco de paz. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Fíjense aquí. Traje las metas SMART otra vez. Son específicas. Porque dicen muy claro lo que es. Y lo que yo quiero lograr. El mundo necesario. 60.000. La fecha, el tiempo. Lo tenemos aquí. Calculado en meses. Y simplemente, matemática muy básica. Yo voy a tomar el mundo necesario y lo voy a dividir entre los meses que me faltan. Bueno, eso me da 3.000 pesos. Ese es el mundo que yo tengo que ahorrar mensual. Y así mismo, tú lo puedes ir haciendo para cada una de tus medias. Obviamente, este es un ejemplo. Y cada quien tiene que adaptarlo a su realidad. Y ver, importante de esto. Ver si al final, esta sumatoria del total de ahorro mensual. Con el presupuesto, yo puedo ahorrarlo. Y aquí que vamos a ver si esa meta es realista. Porque quizás, mi realidad no es esa. O sea, quizás mi realidad no son 30.000 pesos mensuales de fondo de emergencia. Quizás las vacaciones del año que viene que yo quiero hacer en pareja. En pareja. Señores, estamos en finanzas en pareja. Quizás con 45.000 pesos, yo no me voy a poder ir de viaje. Yo con esto, quizás, lo que me puede ir a un resort en Punta Cana. Por decir algo. No vamos nosotros dos a un resort en Punta Cana. 45, que son unos 800 dólares. Podemos resolverlo de dos noches. Pero quizás mi meta no es esa. Mi meta es irme de viaje. Y con eso, tú vas a comprar los pasajes, básicamente. Entonces, adáptalo a tu realidad. Hagan el cálculo juntos. Creo que tú puedes hacer una dinámica muy chula. Hagan el cálculo juntos. Y en base a ese monto de ahí abajo, ustedes tienen que tomar decisiones. Si ese monto es muy alto, ustedes no lo pueden ahorrar. Entonces, tienen que ver qué van a hacer. ¿Van a disminuir algún monto de la meta? ¿O van a extender un poco más el tiempo? Quizás en vez de irnos de viaje en el 25, no vamos en el 26. Pero logramos el viaje que queremos. Entonces, esas son las cosas que yo les invito a hacer con el tema de las metas financieras. Ahora, hay un paso importantísimo en la vida de todos. Y que no importa de si tú ya estás casado, de si tú ya tienes una dinámica de finanzas, o de si tú sientes que estamos tarde para hacerlo. No es nunca estar en este caso. Porque se puede ajustar y se puede cambiar. Ahora, lo más importante aquí es que independientemente de la etapa que tú estés, que quizás de noviazgo o preparándote para casarte, o ya casado, o ya con 15 años de relación, ustedes pongan muy claro en esa futura sesión de finanzas que ustedes van a tener de aquí al domingo, que ustedes pongan muy claro cómo se van a hacer las cosas. Quizás ya alguno de ustedes lo tiene, me parece genial. Y yo lo dividí en tres grandes grupos. Grupo número uno son las personas que tienen todo el dinero junto. Cada quien en una cuinta de los dos deposita todo su dinero y luego se dividen. Y se divide ahí el tema de los gastos de la casa, se dividen las responsabilidades de los hijos, y lo que sobra entonces queda como gasto de diversión. Y en algunas ocasiones se divide en una parte. O sea, una parte te doy un monto, te doy un monto, y tú lo gastas en lo que tú entiendes. Ahí no importa que sea salón, cartera, arreglate las uñas, o irte a un restaurante con tus amigos. Como ustedes lo entiendan, se hace así. Esto tiene pros y contras, pero lo que podemos ver es que se suele ser transparente, que es importante, porque todo el dinero cae a una sola cuenta. Los contras es que tú pierdes un poco el control de tu dinero, pero funciona. O sea que esa es una opción. Otra opción es que cada uno pone un porciento de sus ingresos. Básicamente, independientemente de lo que ustedes ganen, cada uno individual, yo pongo el 50% de mis ingresos. Si yo gano 100, yo pongo 50 mil pesos en esa cuenta, y se la cuenta de la casa. Si mi esposa gana 50 mil, el 50% de los 50 mil son 25 mil, ella pone 25 mil, y con esos 75 mil, se resuelven los temas de la casa. Y cada quien, por su lado, entonces decide si ahorro una parte para alguna meta mía, personal, o simplemente ahorro o pongo adicional para la casa en algún momento cuando se necesite. Esta es una forma que yo sé que funciona para las personas que a veces tienen una diferencia de salario significativa y dicen, wow, pero es que yo gano el doble que ella y yo voy a tener que poner mucho más dinero que ella. O yo gano el doble que ella, si yo le digo, yo que gano 100, le digo, cada uno tenemos que poner 40 mil. A mí me van a quedar 60, pero si ella gana 50, ya la van a quedar 10. Entonces suele ser un poco injusto y por eso eso puede ser una opción. Y otra cosa es, otra forma, es que cada quien se responsabilice de gastos. Esta es una opción que yo les recomiendo a las personas que ya están claras que su relación funciona a nivel de responsabilidades y es que cada quien coge responsabilidades de la casa o gastos de la pared. Yo me encargo de la luz, tú te encargas del alquiler, yo me encargo del mantenimiento y de las telecomunicaciones, internet, teléfono y demás de la casa. Y así sencillamente cada quien se hace responsable y con lo que le sobre cada quien hace lo que quiera. O con lo que le sobre cada quien destina un monto para ahorro, fondo de emergencia, lo que sea. Son opciones, yo le invito a ustedes igual que al inicio en la parte de personalidades que piensen cuál usted entiende que les puede funcionar. Y si su pareja no está aquí, entonces que sirva como una idea que ustedes lleven a la conversación que van a tener. Ahora, en base a como ustedes lo determinen, entonces deben de preparar un presupuesto. Esto es importante. O sea, no importa que ustedes vayan a hacerlo 50-50, que vaya a ser un por ciento, que cada quien va a tener una responsabilidad. Es muy importante que luego de eso pongamos entonces ese monto en un papel y veamos si esto es lograble. porque quizás ese plan que nosotros teníamos no tan lograble y hay que ajustarlo. Entonces, el presupuesto le va a decir a ustedes en qué van a gastar y cuándo pueden ahorrar. Acuérdense que algo importantísimo que hablamos ahorita fue el tema de las metas. Entonces, tenemos que tener muy claro para poder ver o determinar si esa meta es alcanzable o no, es si realmente vamos a poder ahorrarse dinero. y con eso el presupuesto es la solución. Ahora, el presupuesto es interesante porque lo hacemos cada uno de nosotros. Ahí yo puedo poner cualquier número. Ahí yo puedo crear el plan que yo quiera. Y si ustedes lo hacen solos, sin un tercero que los ayude, por ejemplo, entonces tú vas a poner lo que tú quieras. El problema es si ahora no se cumple. Entonces, el presupuesto es genial siempre y cuando se cumpla porque si no, depende simplemente de ustedes. Si se cumple o no, depende de ustedes. Entonces, tiene que ser realista, pero tiene que ser también pensado en satisfacer las necesidades de cada uno. Si mi necesidad es de compra y la de mi esposa es de ahorrar, entonces yo debo de tomar eso en cuenta. Pero para mí, personalmente, la clave está en las metas. Porque se supone que si tú y yo somos pareja, algún interés en común debemos de tener. Algo. Por lo menos a los dos nos gusta la playa. O a los dos nos gusta la montaña. O a los dos nos gusta andar en motor. Pero algo tenemos que tener. O irnos de viaje. Entonces, ese algo que tenemos en común, yo les recomiendo que les sirva a ustedes como esa motivación que se necesita para que el presupuesto se cumpla. Porque si tú me dices a mí, en lo personal, tú dices a mí, que la idea de esto es porque, por ejemplo, nos vamos a ir a un bosque por una semana y vamos a acampar una semana en un bosque de Estados Unidos, tú me dices que esa va a ser la motivación para mí, yo te voy a decir que esa no es la motivación. O sea, yo voy a ahorrar, pero yo prefiero ahorrar para invertir en el mercado de valores, para comprarme un certificado, para invertir en un certificado financiero de Santa Cruz, por ejemplo, para irme de viaje, un viaje gastronómico o de conocer, pero si tú me dices a mí que en el país están allá en una casa de campaña en un bosque y que necesitamos tres, cuatro mil dólares para eso, y tú vas a decir que eso no me motiva, que lo podemos hacer también cuando haya dinero. Entonces, si tú consigues esa motivación, va a ser mucho más fácil que tu pareja diga, tú sabes qué, vamos a hacerlo, vamos a darle, vamos a sacrificarnos por un año porque vamos a lograr eso que yo quiero. Hay un consejo adicional que les puedo dar, sobre todo a las personas que son más jóvenes, quizás les va a ser más fácil, pueden ajustar su vida a un estilo cincuenta, veinte, treinta, y si tú ya estás sobrepasado en algún porciento, tú puedes lograr llevarlo aquí. En resumen, súper breve, porque no me quiero enfocar mucho en esto, la idea es que el cincuenta porciento de tus ingresos sea para cubrir tus gastos básicos, eso que necesitamos para vivir. Ustedes saben, la casa, necesito un techo, sea alquilada o préstamo como tú quieras, necesitamos comer, o sea, eso hay que hacerlo, transporte, si tenemos trabajo, tenemos que ir al trabajo, si el trabajo es presencial, claro, ese transporte básico que necesitamos, y los servicios básicos como el internet, la luz, el agua, son cosas que necesitamos realmente, entonces, si cuando hagan el presupuesto, calculan cuánto equivale eso del total de sus gastos, pueden ir teniendo una idea de por dónde va. En algunas ocasiones, nota al margen aquí, en algunas ocasiones, la parte de gastos básicos aumenta significativamente, y esto pasa mucho cuando decidimos comprar un apartamento o una casa, porque esa cuota es relativamente alta, en comparación a un alquiler, probablemente sea un poco más que yo quedarme en algo parecido al alquilado, pero, por lo menos, estamos pensando, o sea, el trasfondo de todo eso es que tú estás creando patrimonio, porque eventualmente esa casa, ese apartamento, ese inmueble, va a ser tuya, tú no se lo vas a beber al banco. Entonces, tomes en cuenta para que no se estresen ahora pensando de que, wow, pero que esto está en un 70%. Entonces, un 20% puede ser enfocado al ahorro, a las metas y al pago de deudas, y el 30% puede funcionar muy bien para esos viajes, salidas, esas metas que tenemos que son más de diversión, que no son metas para fondo de emergencia, que no son metas para yo comprar mi apartamento, que no son metas, por ejemplo, como vamos a hacer inversiones, que después esas inversiones nos ayuden a pagar el colegio de los muchachos. Esta es la parte de diversión, entretenimiento. Así que ahí ustedes tienen como una idea de por dónde se pueden ir con el tema del presupuesto. Paso número 3, importante. Se supone que cuando uno está en pareja, sobre todo ya cuando da pasos como me voy a mudar con mi pareja aunque no me haya casado o me voy a casar con mi pareja o ya estoy casado, es porque uno piensa o entiende que eso va a ser para siempre o para muy, muy largo plazo. Entonces, algo importante que debemos incluir aquí es el fondo de emergencia. A veces el futuro, sobre todo nosotros los jóvenes, me apunto a ello, lo vemos muy lejos, pero el futuro también es cercano. El futuro es mañana, el futuro es en un mes, el futuro es en un año, y en tres y en cuatro. O sea, no estamos hablando del futuro de cuando yo tenga 65. También hay un futuro cercano que es importante trabajarlo. Entonces, planificación para el futuro y que puede ayudar muchísimo a la paz financiera que hablamos ahorita son estas. Primero, hay que tener un fondo de emergencia. O sea, llámala como tú quieras, no le digas fondo de emergencia, dile reserva, lo que sea, pero hay que tener un dinero guardado para ahí porque es que siempre va a pasar algo. Entonces, ese estrés financiero, lo único que causa es que yo ni siquiera te quiero ver. O sea, yo no quiero saber de ti porque tenemos demasiado problema para que tú me estés diciéndome tal cosa en la noche. Entonces, hay que tener un fondo de emergencia, hay que tener esa cantidad de dinero que sirva como una reserva, y creo que deberías de incluirlo, si todavía no lo tienes, dentro de las principales metas para este 2024. No tiene que ser muchísimo dinero. Ponte que por lo menos te cubra tres meses de los gastos fíos. Eso va a ayudar muchísimo en las parejas. Número dos, hay que planificar compras importantes. Eso es importante. Siempre va a haber que comprar cosas. Hay que comprar la casa primero, quizás, si ese es tu meta, o quizás no, quizás la compra importante va a ser cambiar la nevera, porque esa nevera me la regaló mi tía cuando yo me casé hace 15 años, y ellos casi están dándome un palo. Entonces, tenemos que cambiar la nevera. Entonces, esas compras importantes vamos a planificarlas. Igual la educación, hay que planificarla. Y, eventualmente, la jubilación. Poder ideal de que podamos tener un fundito ahí para cuando llegue ese momento, bueno, tengamos dinero. Todo eso es súper general. Cada quien le pone a su realidad, cada quien le dé la importancia, la importancia merezca. Y lo importante es que puedan ponerse de acuerdo como pareja en alguna de estas cosas y empezar a hacerla. No es que vamos a salir mañana a hacer todo esto. Bueno, definitivamente mañana no es el mejor día para hacerlo, pero no es que vamos a ir en el fin de semana a hacer todo esto. Pero tómenlo en cuenta. Y otra cosa es la protección financiera, señores, los seguros. Importante. Hay mucho, mucho importancia que hay que darle al tema de los seguros, sobre todo ya cuando tenemos familia y demás. Y también las inversiones. Las inversiones nos ayudan muchísimo a poder ese dinero que estamos ahí ahorrando, que estamos creciendo y que queremos comprar más cosas. Si lo vamos invirtiendo en lo que compramos o llega el momento de cumplir con esa meta, entonces podemos generar rentabilidad adicional. Dinero que sale de tu dinero que ya tú ahorraste como quieras. Eso puede servir como una motivación también a la pareja. Decir, bueno, tenemos un dinero ahorrado, pero ya, mira, como esto también lo invertimos, tenemos un poquito más ahora. Y así que vamos a poder llegar a esa meta más rápido o vamos a poder cambiar un poco más esa meta. En ese apartamento que yo quería comprarme, ya quizás me puedo comprar algo un poco mejor. Entonces, importante ahí. Le pueden tirar fotos a esta parte y decirle a su pareja, mira, yo quiero que por lo menos una de estas hagamos. La que tú quieras, pero hagamos una. Entonces, ¿qué es lo que siempre va a pasar? Siempre va a haber diferencia. Siempre va a haber algo que no tenemos de acuerdo. si no estamos de acuerdo a veces con nuestros padres que nos criaron, vivimos, a veces no estamos de acuerdo con nuestros hermanos que vivimos quizás toda nuestra adolescencia con ellos. Imagínense con nuestra pareja que tú tienes 5 años, 10 años, 14 años, 15, 20 años nada más. Va a ser más difícil. Entonces, estrategias para evaluar la diferencia. Y les hablé al principio de la importancia de que hablen del dinero y que no peleen por el dinero. porque eso es muy caótico a nivel de una relación. Primero, reconocimiento y manejo. El reconocimiento aquí es lo que hablamos al principio, las personalidades. Yo tengo que entender cómo es mi pareja con el dinero para poder entender por qué mi pareja no quiere hacer esto o no le interesa, por ejemplo, hacer eso. Eso es importantísimo. Entonces, tú que estás aquí, que eres uno de los dos, o si los dos están aquí, entonces pueden pensar qué cosas o de qué manera yo puedo manejar esta situación en base a la personalidad de mi pareja. Porque si no, entonces vamos a estar en constante pelea, no en hablar sobre el dinero. otra cosa, hay que tratar de crear compromisos financieros. Algo que yo les mencionaba era el tema de que tenemos que identificar cuáles son esas cosas que nos mueven. A mí quizá no me mueve y me voy a un parque una semana en una casa de campaña. A mí lo que me mueve y me de viaje a conocer y a comer, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo puedo lograr crear esos compromisos financieros? a través de identificar cuáles son esas cosas que a ambos nos gustan o cuáles son esas cosas que nos dan tranquilidad. Porque no todo tiene que ser viaje. También quizás un año donde podamos crear estabilidad financiera en la casa puede ayudar muchísimo. Otra cosa que es difícil es la flexibilidad. Tenemos que tratar de ser flexibles en algunas ocasiones, siempre tomando en cuenta de que los compromisos financieros se están cumpliendo. Porque cada quien tiene que asumir una responsabilidad real dentro de las finanzas en pareja. Pero también de vez en cuando tenemos que ser un poco flexibles con el tema de ¿cuáles son esas cosas que yo realmente quiero? O si este mes pasó X o Y, pero yo veo que tú estás siendo responsable con un compromiso que se está cumpliendo. Entonces, evitar el pleito por el dinero y mejor una conversación por el dinero. Entender de por qué no se está haciendo esto que ya hablamos de que se hizo. O qué cosas han pasado que no están ya siendo tan motivador para ti. Así que eso es muy importante. Yo quisiera que ustedes me dejen en los comentarios que les parece hasta ahora. Les parece interesante, sientes que están funcionando. Pero lo menos veo que la cantidad de personas se ha mantenido. O sea, que parece que no están aburridos porque no se están yendo. O sea, que eso es muy importante. Pueden ir pensando en sus preguntas. Ah, es que el chat está habilitado, señores. yo no sabía. Discúlpenme, pero yo veo ¡ay, mi madre! Ok. Yo estaba en el otro chat, entonces yo, ahora que estoy viendo todo lo que ustedes han escrito, yo dije, me dejaron hablando solo y yo, bueno, yo seguí y ahora veo que está lleno de comentarios. Ok, son muchos, definitivamente. Pero veo que les ha gustado, dicen excelente, muy bueno, interesante. Ok, eso está genial. Qué bueno. Creo que podemos hacer una parte dos. Y entonces, seguimos. Vayan empezando sus preguntas, que ya viene. La cosa que debemos hacer a partir de hoy, hay cosas importantísimas que yo creo que ya le hemos hablado, yo creo que ya ustedes se lo saben, pero ¿qué cosas debemos hacer? Uno, mantener la comunicación. La comunicación es vital para poder saber en dónde estamos, hacia dónde vamos y qué cosas estamos haciendo. Eso es muy importante en las parejas, poder mantener esa comunicación constante para que no esperemos el fin de mes, para que tú me digas a mí que ya no se va a poder ahorrar, que no voy a poder pagar la casa. Vamos, señores, vamos a tratar de hacer esto por lo menos una vez a la semana, una vez cada dos semanas o por lo menos mantener una comunicación para saber cómo van las cosas. Número dos, hay que aceptar las diferencias. Ya sabemos con el tema de las personalidades que cada quien es muy diferente y si tu pareja no es de tu misma personalidad, entonces es probable que hayan diferencias. Tenemos que aceptarla y buscar la manera de que esto pueda funcionar. Otra cosa es respeta las metas financieras y las prioridades de tu pareja. Si ya decidimos en la reunión que va a ser de aquí al domingo, cuáles son las cosas que se van a trabajar, no me digan en un mes que ya tú no estás de acuerdo con eso porque se supone que ya definimos cuáles son las prioridades y cuáles son las metas. Eso es muy importante. Establece límites importantes, no todo tan bonito. Hay que poner límites y saber de qué bueno. Esto es de aquí a aquí tu parte y de aquí a aquí es la mía, por ejemplo. Establece límites en base a lo que se habló. O sea, vela, siempre vela porque se pueda cumplir lo que ustedes se pusieron como meta porque si no, entonces puede ser que todo este esfuerzo o todas esas conversaciones que estamos teniendo no terminen siendo satisfactorias. Y otra cosa, sé justo. Sé justo con esas cosas que tú quieres pero que tú sabes que a tu pareja no le interesa tanto o que tú sabes que no es parte de lo que ya se cuadró en esa reunión. Sé justo y también admite de que hay cosas que se pueden cambiar pero que si ya tomamos una decisión debemos tratar de mantenerla aunque en una relación de pareja obviamente las cosas van cambiando con el tiempo. pero yo creo que después de este webinar que hemos hablado bastante y sobre todo empezamos con la parte de la personalidad ustedes van a poder entender un poco más. Señores, entonces ahora vamos con la parte de preguntas todas las dudas que tengan yo creo que ha sido un webinar bien condensado pero de mucha información así que este es el momento de que ustedes puedan hacer sus preguntas y yo responderlas. vamos a ver Mira, Eliani Pineda pregunta ¿cómo lidiar con la diferencia de suelo sin entrar en un conflicto? Importante esa pregunta cuando hablamos de la parte de la división de la organización de las finanzas yo les he hablado un poquito de eso del tema de que ustedes tienen que buscar la manera de cómo dividirlo si lo van a poner todo en una sola cuenta y después se van a dividir si van a definir porcientos que independientemente yo gané 100 me parece que gané 50 el 50% de nuestros ingresos que van a ir a la casa tienen que tratar de identificar cómo lo van a hacer en base a esas tres que les mencioné incluso se las puedo poner aquí denme un segundito aquí yo puse ¿cómo se dividen las finanzas? si quieren les pueden tirar una foto y así puedo seguir respondiendo preguntas ok pregunta Demian Araya ¿cuál es la mejor forma cuando tienes una deuda muy alta? la forma de enfrentarlo los dos ok bueno aquí depende muchísimo de si de si una deuda de los dos o si una deuda personal por razones X o Y pero lo más importante es que ustedes puedan hablarlo y qué bueno que por lo menos ambos de la pareja saben porque algo importantísimo que probablemente vamos a hacer una parte dos si ustedes así lo piden es la parte de la infidelidad financiera importante hay todo un contenido buenísimo que podemos hacer pero respondiendo a tu pregunta qué bueno que ambos lo saben y aquí depende mucho de tu pareja depende mucho de su relación qué tanto tú quieres ayudar a esta persona a que pueda hacer de eso y qué tanto tú quieres ser responsable porque al final si están casados bajo una comunidad de bienes esa deuda definitivamente lo que pasa es de los dos entonces pueden crear estrategias donde juntos pueden disminuir esas deudas y claro importante tratar de ver por qué caemos en esa deuda para que no vuelva a pasar ¿cómo hacer el presupuesto en pareja si la deuda es mayor del 50% de los ingresos? se pudiera decir que es casi un 55% bueno aquí hay que afrontarlo lo que entonces tienen que ajustar su presupuesto a que a que pueda ser suficiente a pesar de ese gasto de deuda eso es muy importante señora dice Miguel Lúñez que quiere una secuela y Miguel Valera dice que la parte 2 Helen también está bien vamos a conversar a la gente de Santa Cruz ahora para que sí sea una parte 2 vamos a ver qué otras preguntas ¿cómo crees que sería la mejor forma de proyectarnos una meta financiera siendo menor de edad? pregunta Elías Elías de la misma manera de la misma manera que pusimos en este cuadrito le puedo entre una foto al cuadrito no importa que tú seas menor no importa que tú seas mayor la idea es que puedas hacer una meta realista si ahora mismo quizás tú eres menor y tú lo que puedes ahorrar mensual son 5 mil pesos entonces tu meta a corto plazo debería ser no mayor de 5 mil hay algunas personas que me están preguntando si se va a grabar yo tengo entendido que sí pero les puedo confirmar a través de mis historias ya no estoy 100% claro o si alguien del banco puede responder por aquí por muchísimo mejor ok señores hay muchas preguntas vamos a ver voy a ir tomando algunas ahora mi pregunta dice Samil Sánchez mi pregunta es la siguiente ¿es mejor gastos compartidos o que una persona se dedique a un pago específico para cada quien? igual aquí está la solución ¿cómo se dividen las finanzas? ustedes lo determinan ahí tienen tres opciones súper generales que ustedes determinan cuál de las tres les puede funcionar recomiendan hacer una inversión juntos certificados o bonos y cómo se haría para motivarle el ahorro propio de su dinero buenísimo señores sí se pueden hacer inversiones tanto en bonos como en certificados financieros por ejemplo en el banco Santa Cruz ustedes lo pueden hacer juntos o sea esa inversión sale a nombre de ustedes dos y es de los dos o sea que eso puede ser también una muy buena motivación las metas financieras individuales entrarían en el presupuesto común no pusieron el nombre de la persona pero es una muy buena pregunta y depende mucho de lo que ustedes también de la pantalla de cómo ustedes van a hacer el esquema si van a tener todo junto entonces sí va junto si es la opción uno y tres sí va junto no perdón si es la opción uno sí va junto si es la opción dos y tres entonces va separado cada quien lo determina en base a lo que les sobre de lo que ponga ok voy a leer la pregunta de Joanny Mercedes es larga los que quieran se pueden quedar porque la voy a responder vamos a ver dice una pregunta en el caso de mi noviazgo yo soy asalariado tengo un emprendimiento de ropa y a la vez imparto clases pero mi pareja solo es solo es emprendedor entiendo que quizás sería bueno un porcentaje pero en ocasiones quizás no pueda cubrir sus obligaciones y tengo metas que quizás por cumplir con las obligaciones de él se me pueden atrasar mis deseos de mis metas esto es muy importante y aquí tienen que tener una conversación idealmente de aquí al domingo de cómo ustedes van a manejar las finanzas el tema del emprendimiento es difícil al inicio por lo mismo que tú dices tú tienes un ingreso variable o tu esposo tu pareja tiene un ingreso variable y no se puede responsabilizar de una parte ahora hay muchas cosas que se pueden ver aquí opción número uno que tú estés de acuerdo que tú sientes que aquí hay un futuro y tú vas a hacer un sacrificio durante este primer año o este segundo año de emprendimiento para poder ayudar a cubrir los gastos de la casa mientras el negocio crece y le puede pagar esa es una otra opción que tampoco es mala es que traten de disminuir los gastos por un periodo de tiempo y él pueda tener un fondo adicional por ejemplo supongamos que su responsabilidad son 25 mil pesos en la casa pero sus ingresos pueden ser que un mes nada más se gane 10 mil entonces si él tiene un fondo adicional cuando le falte esa diferencia lo va a poder coger de su fondo adicional y cumplir con su cuota o sea que ahí tiene una muy buena idea dice Federico Toribio mi pareja es gastadora yo soy ahorrador y al inicio de nuestro matrimonio ella tenía un gran ingreso pero ahora la situación es diferente el mayor desafío ha sido el tema de la división equitativa de los gastos que ahora no es justa y ha sido un gran desafío ¿cómo se recomienda manejar esa situación sin llegar a un conflicto? mira es un muy buen ejemplo Federico en base a lo que yo acabo de responder de la pregunta de Joan sobre el emprendedor fíjate como en un momento ella tenía más ingresos que tú y ahora la cosa se cambió entonces depende muchísimo de cómo está su relación de pareja y de cuáles son esas cosas que ustedes quieren porque fíjate como en un momento tú tienes que cubrir más y ahora lo tienes que cubrir menos o al revés entonces creo que aquí la recomendación sería traten de tener esta conversación no peleando sino una conversación franca donde ustedes se pongan de acuerdo y viendo cuáles son esas cosas que ahora cambiaron tomando en cuenta siempre de que uno aquí lo tengo reconocimiento compromisos financieros que tú veas que esta persona está comprometida aparte de que sus ingresos se disminuyeron y número tres flexibilidad hacerla entender de que en un momento tú fuiste flexible y en un momento ella también va a tener que hacerlo espero haberte respondido señores quisiera responder un poco más largo pero obviamente tampoco quiero que dejemos tantas preguntas sin responder qué tan saludable es tener cuentas bancarias compartidas con tu pareja pregunta Francis Pérez muy recomendable muy recomendable y así pueden tener esa parte de ahorro ahí juntos que es de los dos y que se sienta que hay como un compromiso Odalis 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 dice que yo no le respondí su pregunta Odalis estoy buscando tu pregunta justamente ahora para responderte ah bueno debe ser esta Odalis Bernal pregunta en un nuevo negocio si solo se invierte y no se ahorra eso es malo ¿cómo podemos mejorar? bueno es de un poco de finanzas para emprendedores o finanzas para negocios y mira en un nuevo negocio la idea es que se invierte no que se ahorre ni que se lo gaste como el emprendedor sino que siempre se mantenga en constante inversión porque es lo único que va a permitir que el negocio crezca ok vamos a ver si algunas otras se me están quedando ah miren ahí el banco le respondió para que se enteren de los próximos webinars que vienen más webinars Sergio Batista ¿qué pasa? voy a responder dos más así que pueden seguir poniendo ahí Sergio Batista pregunta ¿qué pasa cuando no conoces el ingreso fijo de tu pareja? aquí está la amiga si ustedes están bajo esta parte de división la parte número uno es importante tanto la parte número uno como número dos si eligen uno de estos dos es muy importante de que ustedes sí conozcan los ingresos de cada uno porque si no entonces vamos a caer en infidelidad financiera y eso no es bueno ninguna infidelidad buena pero esto en la parte financiera es muy importante porque puede causar un caos mayor que las deudas y que muchas cosas que ustedes pueden imaginarse con el dinero porque tú vas a sentir que literalmente te están engañando entonces si tú tienes el grupo uno o el grupo dos es importante que ambos estén claros de cuánto ganan porque en base a eso va a ser la división importante cómo se manejan los riesgos de inversión un poco más arriesgadas en la pareja pregunta Jorge Martínez bueno eso tiene que ser toda una conversación si ustedes van a invertir juntos ambos tienen que saber los riesgos que se están asumiendo ustedes saben que hemos tenido algunos algunos casos de estafas significativas o sea que si tú vas a poner el dinero de tu pareja como una inversión es muy importante que estén claros de ambos de cuál es el riesgo que se está asumiendo yo no recomiendo inversiones que no sean reguladas en la República Dominicana pero ya cada uno de ustedes puede tomar la decisión Cintia Vallejo pregunta mi novia y yo abrimos una cuenta en común para mudarnos juntos ¿qué pasa? antes antes que teníamos antes teníamos metas personales y era comprar un carro cada uno llegamos a tener parte ahorrada la pregunta es la pregunta es recomendable que nos endeudemos con un carro para ambos antes de mudarnos mira Cintia la verdad es que eso depende mucho de su situación financiera depende de muchos factores por ejemplo si tú vas a endeudarte con un carro y tú lo que vas a tomar es un préstamo que equivale al 30% del valor del vehículo por ejemplo que es un monto relativamente bajito para lo que cueste el vehículo entonces quizás eso no sea tan complejo ahora si tú vas a financiar el 80% de ese vehículo porque tú solamente tienes ahorrado como inicial el 20% y van a ser dos préstamos de vehículos y tú en poco tiempo seguro que me dices ya están ahorrando para mudarse vas también a comprar un apartamento se puede lograr pero probablemente tenga un poco apretado financieramente pero vuelvo y te digo depende mucho de su situación quizás ustedes ganan una muy buena cantidad de dinero y eso no es un problema entonces evalúelo desde esa perspectiva que les estoy dando y ahí ustedes pueden tomar una mejor decisión dice Ricardo de Jesús Peralta mi pareja es muy ahorrativa pero en mi caso no lo he sido y hasta ahora me ha pasado factura cuando hay necesidad definitivamente Ricardo o sea eso justamente de eso estaba hablando aquí en la parte de planificación para el futuro y ahí vemos que no tiene que ser un futuro de a los 60 años a los 65 a los 70 años sino que el futuro puede ser mañana puede ser un mes y ahí viene el tema de tener un fondo de emergencia para cuando lleguen esos momentos ok Vir 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 Elsa Betances puso en mayúscula creo que Vir Elsa tiene una duda muy importante vamos a leer dice saludos está mal si yo tengo un ahorro independiente de mi pareja es decir destinar un fondo en una cuenta que solo manejo yo pero mis intenciones es que sean en ambos pero es porque yo soy más organizada Vir Elsa no está mal no está mal yo no creo que eso esté mal siempre y cuando depende mucho de cómo te hayan dividido sus finanzas no que tú le digas que tú ganas 50 mil y realmente tú ganas 60 y con esos 10 estás ahorrando por otro lado ahí sí pudiera estar mal pero definitivamente todo lo que sea ahorrar con la intención de que puedan tener ese dinero disponible para algo definitivamente muy muy bueno dice Leo Barrera si se tiene la intención de iniciar con ahorrar para gastos fijos y de emergencia y también vacaciones ¿cuál sugieres que sea el primer paso? tomando en cuenta que hay deudas y un presupuesto bien apretado Leo mira esa es la pregunta que a mí no me gusta responder porque tú sabes cuál es la respuesta o sea como financiero yo te voy a tener que decir que tenga el ahorro de emergencia el ahorro de emergencia vital lo que pasa es que nosotros los seres humanos y me incluyo no entendemos que eso es importante porque eso es en el futuro o sea mi presente mi presente de hoy vale más que mi futuro aunque mi futuro sea en una semana entonces idealmente el fondo de emergencia porque cuando llegue la emergencia tú vas a tener dinero pero yo se los dejo a ustedes para que ustedes evalúen qué sería lo mejor si gastos fijos emergencias vacaciones ustedes lo determinan siempre me pusiste en una situación difícil con la mayúscula pero sí entonces dice Liu Japón en estos momentos tengo deudas grandes pero mi negocio los cubre tengo seis años estable con todas mis deudas hemos crecido entregamos inicial de un apartamento ahora empezamos a construir ¿qué me recomiendas? pagar salir de deudas y luego construir entonces esas deudas facturamos y ahorramos mucho excelente si te ha funcionado la fórmula y tú sientes que puedes seguir manteniendo la deuda mantener deudas para crear activos no es una mala opción siempre y cuando tú la puedas pagar no sé si se entendió eso o sea si tú vas a usar ese dinero para otro apartamento o para seguir construyendo apartamentos que eventualmente van a ser un activo y que te pueden generar dinero en el futuro y mientras tanto tú haces eso tú puedes seguir pagando esa deuda yo no te recomiendo que la canceles si no es así y es una deuda por viajes y demás entonces creo que sí creo que sería lo mejor vamos a ver la última pregunta es recomendable tener cuentas diferentes para cada una de las metas financieras Marlene y Santo muy buena pregunta eso yo lo respondí en un webinar pasado pero sí la idea lo ideal es tener cuentas diferentes y la pueden tener juntos tú y tu pareja pueden abrirla se llaman cuentas mancomunadas y en todo en todos los tipos de cuentas tú lo vas a poder hacer o sea que tú vas a tener una opción ideal para ti y así tienen una cuenta así ustedes pueden ver ok para la meta del viaje ya tenemos la mitad y lo estamos viendo aquí en dinero que yo puedo entrar a mi celular y yo decir ok ya estamos avanzando y así tú lo tienes dividido importante que estén dividido porque quizás tú pones tu fondo de emergencia junto con las metas y también con ese viajecito entonces tú no sabes de qué tú no sabes si eso es el fondo de emergencia tú no sabes si es una meta financiera o si es esta o si es la otra meta Magdalena dice por favor qué pasaría si uno de los dos no tiene un ingreso fijo mensual ya que es freelancer cuál sería el porciento que aporta señores estoy tratando de responder todas las preguntas no se pueden incomodar conmigo son muchas Magdalena qué pasaría yo la respondí muy parecido a la otra pregunta que me hicieron y la idea es de que si uno de los dos no tiene ingresos fijos bueno hay dos opciones grandes básicas uno la opción número uno es que tú que si tiene ingresos fijos trata de cubrir la casa confiando en que eventualmente esta persona tu pareja va a tener un mejor ingreso y que va a ser un poco más estable o número dos disminuir los gastos generales de la casa y con ese dinero entonces con esa disminución que esta persona pueda ahorrar un poco y cuando le falte mes tras mes yo se pueda tomar de esos de esos ahorros señales dos últimas preguntas dice Cristal es diferente esa cuenta en común para gastos fijos que para una meta financiera cierto lo decía la idea es que no estén junta si exacto la idea es que no estén junta tengan una cuenta para gastos y una cuenta para sus metas si la meta de mi pareja y yo es tratar de comprar hipotecar una vivienda lo antes posible luego de casarnos ¿qué recomiendas proceder? buena pregunta y con esta vamos a cerrar con brocha de oro importante y vamos a hacer un real pronto de eso también importante historial de crédito traten de siempre pagar sus tarjetas a tiempo sus préstamos a tiempo y traten de tener un buen historial para el momento de comprar la casa traten de ahorrar al menos el 20% del inicial del monto de su casa tomen en cuenta que hay gastos de remodelación y mudanza que deberían de tenerlo y no entrarlo en el préstamo y enfóquense en todo el ahorro que ustedes puedan mientras se compra la casa ir invirtiéndolo para que vaya creciendo también con el tiempo y así ustedes cuando llegue el momento de eso entonces puedan tener un poquito extra de esos intereses o esos rendimientos que generaron en sus ahorros durante el tiempo señores y con esto terminamos la verdad es que para mí ha sido un placer gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta aquí 350 personas aparte de que estábamos reponiendo preguntas para mí ha sido un placer y si tienen alguna duda ahí también está mi cuenta de Instagram me pueden preguntar cualquier cosa y manténganse al tanto porque pronto vienen otros webinars con diferentes temas si quieren un webinar es parte 2 aprovechen ahora entren a la cuenta del Banco Santa Cruz y donde está la publicación de este webinar digan que quieren una parte 2 así si tienen esa parte 2 si lo ponen en los comentarios de Instagram del banco entonces quizás podemos hacer la parte 2 así que ayúdenme ahí convenciéndolo a ellos a través del Instagram vayan a esta publicación y comenten que yo sé que probablemente lo vayamos a hacer así que nada señores nos vemos en un próximo webinar y para mí ha sido un placer gracias a Banco Santa Cruz por hacer esto posible y nos vemos en una próxima gracias a Banco Santa Cruz